Hoy estamos acá filmando un convenio de acuerdo con el Instituto Nacional de Cine y Artes y Audiovisuales de la Argentina, con el apoyo de Telesur y de la Televisión Pública. En la Cinemateca hemos impulsado una iniciativa conjunta que crea y que instala la Cinemateca de la Integración Regional acá en la Casa Pate Grande. Esta propuesta de instalar una Cinemateca de Integración es crear un espacio de discusión, de cine-debate, entendiendo que es el arte que más nos une. Una de las grandes conquistas que tuvo el neoliberalismo fue dejarnos colonizados culturalmente, donde iba a ser muy difícil sostener cualquier proyecto político si no había un cambio cultural que lo acompañara. Bueno, recuperar nuestra soberanía en términos culturales significa esto, generar espacios de debate, de visualización de nuestros productos culturales, en este caso audiovisuales, donde vemos y recuperamos la autoestima por lo que producimos los latinoamericanos, por lo que producimos los argentinos. La verdad que para nosotros es un orgullo muy grande desde el Inca acompañar esta iniciativa, que fue una propuesta de la Casa Pate Grande, se sumó Telesur, se sumó también RTA, con un montón de contenidos. Y creo que esto es el puntapié inicial, nada más, porque las proyecciones son una excusa para que los jóvenes se juntan, debatan y sigan reafirmando esta soberanía cultural con dirigentes que cada vez se parezcan más a nuestros pueblos y que no den la espalda a esa identidad mezquiza que tanto estamos fortaleciendo en materia federal, en Argentina con programas audiovisuales, pero que queremos que tenga un sentido también de integración regional.